Buenos días compañeras y compañeras de esta Comisión de Edilicia, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta vigésima tercera sesión de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales para el Periodo Constitucional 2021-2024, en fundamento los artículos 57, 58 y demás relativos del reglamento para el funcionamiento interno de la sesión del Ayuntamiento Constitucional de Torrala Jalisco, a lo que en ese momento instruye el secretario técnico verifique la existencia del quórum legal, pasando lista de asistencia. Sí, claro que sí, regidor, como lo indica, paso a nombrar lista. Regidora vocal, Anaíro Guacaba Mercado, presente. Presidora vocal, Verónica y Serra Murillo Martínez. Regidor vocal, Enrique Hernández de la Sierra. Presente. Regidor presidente Ramón López Mena. Presente. Le informo, regidor, que al momento se encuentran la mayoría de la totalidad de los integrantes de las Comisiones de Edilicia y Servicios Públicos Municipales, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional del Tribunal Jalisco. Le hago de su conocimiento requerido que se hizo llegar a esta presidencia de la comisión un oficio para poder aprobar la inasistencia de la requerida Verónica Isela Murillo Martínez por cuestiones de salud. No se pudo integrar a esta sesión. Me pregunto a los presentes si están de acuerdo en dispensar la inasistencia de la compañía del Tribunal Jalisco y el Tribunal Jalisco y el Tribunal Jalisco y el Tribunal Jalisco. En consecuencia se declara con legal para sesionar y se declaran valios los acuerdos y trabajos en esta sesión se realicen siguiendo las 11 horas con 10 minutos del día 11 de junio del 2024. Y pasando al segundo punto del orden del día solicito al secretario técnico de lectura del orden del día propuesto para someterlo a consideración de los presentes. Gracias, señor. Sí, gracias, señor. Como lo indica, la orden del día que se propone para el día de hoy, para esta sesión, es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración de poro legal de la Comisión de Dirigencia de Servicios Públicos Municipales. Número 2, lectura del orden del día y su caso aprobación. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 14 de mayo del 2024, de la Comisión de Dirigencia de Servicios Públicos Municipales. Número 4, la adhesión o rechazo del dictamen final que resuelve el punto de acuerdo 734, que tiene por objeto modificar los artículos 15 y 19 del reglamento del cementerio municipal de Zona Lado. 5, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión de Dirigencia de Servicios Públicos Municipales. Número 6, asuntos varios y por último, el señalamiento de fecha y hora de la próxima sesión y clausura de los trabajos de la Milano. Es cuanto, requerido. Gracias. En consecuencia, pregunto a los presentes si están de acuerdo con el orden del día propuesto, lo manifiestan levantando su mano. Gracias. Pasando al tercer punto, que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 14 de mayo del 2024, de la Comisión de Dirigencia de Servicios Públicos Municipales, solicito a los presentes omitir la lectura de dicha acta ante referida por ser de conocimiento de los presentes, a lo cual, si están de acuerdo, le solicito a los presentes en levantando su mano. Ahora bien, aprobada la dispensa de la lectura del acta referida, pregunto a los presentes si están de acuerdo en su contenido, en lo general y en lo particular. Por tal motivo, les pido que lo manifiesten levantando su mano. Continuando con los trabajos y pasando al cuarto punto del orden del día, el cual consiste en la adhesión o rechazo del dictamen final que resuelve el punto de acuerdo 734 que tiene por objeto modificar los artículos 15 y 19 del reglamento de cementerios del municipio de Tornolar, a lo cual, pregunto a los presentes si están de acuerdo en la adhesión del dictamen presentado, lo haga levantando su mano. Continuando con los trabajos y pasando al quinto punto del orden del día, el cual consiste en la lectura y correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión de Edilicia, se dio el uso de la voz al Secretario Técnico, doctor García, para que informe lo conducido. Sí, gracias, lector, como lo indica. Informo a los lectoras y lectoras presentes que se nos hizo llegar a esta presidencia de la Comisión, punto de acuerdo número 1078, en el cual es procedente, es la propuesta del acuerdo número 1078, que aquí lo tengo, de cualquier forma se les hizo llegar a su correo para que lo pudieran analizar. Y lo que dice al final, es procedente y se acuerda cambiar la nomenclatura de la privada general de Figueroa por el de Juan Jesús Posada a su campo, modificando el acuerdo aprobado de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha del año 1999, con un número de acuerdo que fue 956. Si gustan, ahorita les hago una pequeña referencia y resumen del acuerdo para poderlo cumplir allá. Entonces, ahorita nos juntamos, ahorita. Sí, de una vez. Es un acuerdo, se marcha el expediente que nos hizo llegar. Ya se hizo llegar ahí. Sí, se hizo llegar, así hay resumidas cuentas. Es un punto de acuerdo que se deriva desde el año 1999, que fue propuesto por una institución que se llama Paiquí, que está ubicado sobre las puertas, que fundamentalmente se dedica a dar atención a personas con SIDA y entre otras muchas cosas. Entonces, en aquel tiempo tramitaron un punto de acuerdo para que las calles cambiaran de nombre, la lateral y el frente. Sin embargo, como no se complementó ese acuerdo, entonces ahora pidieron personal de la madre beta del líder de Paiquí, para solicitar que se complementara ese acuerdo, pero con algunas modificaciones, que fue únicamente la parte del frente de donde tienen su institución. Ya no las laterales, que también había una propuesta de que se cambiaran de nombre, pero como iba a haber aplicaciones jurídicas, porque ya hay muchísimas casas en ese punto, entonces ellas decidieron que fue únicamente el frente, de donde ya están operando, incluso le hicieron llegar algunos recibos, de los de Catarse también, y como se dan dados de arte en Hacienda. Entonces, el punto de acuerdo era únicamente que se les apoyara para que cambiaran la comunicatura de su hogar, sin ninguna preocupación. Básicamente, nomás es lo que a ellos corresponde, lo que a ellos corresponde, no se afecta a ninguna otra área, porque es muy dedicada la… perdón, que haya tomado la palabra… No, no, este… es muy difícil para cambiar la comunicatura de una calle o algo, porque son recibos, son… es donde todos, hasta los actas de nacimiento tienen esos domicilios, entonces es muy complicado y la gente, pues, no estamos así como muy dispuestos a que nos cambien de nombre, y creo que la… la forma en que ellos accedieron a hacer las cosas es muy buena, nada más el puro pedacito donde ellos están, es todo lo que se llama, no hay ninguna afectación. Sí… Sí… Sí, aquí veo que nos pusieron la… la historia del general… Sí… Ajá… Este… La calle sigue llamándose igual… Es lo que… o sea, no entiendo si… que nada más ni un pedazo… Y ahora, yo no imparto mi voto, sería no cambiarlo… Digo… No se cambia la calle… No se cambia la calle… No se cambia la calle… Es el puro domicilio… Es el puro domicilio… De la propiedad de… ¿Aquí en el plano no se ve? Mmm… Sí… Es… es únicamente la parte de… Frente… Sí… Sí… Sí, aquí… Únicamente para acá… Eso es… Nada más en este pedazo… Sí… Nada más su… Donde está la propiedad… La propiedad es desde aquí hasta aquí… Y aquí… No es que también es de ellos… Todo esto… Todo esto… O sea, todo es de ellos… De esta parte de aquí y esta parte de acá… O sea, de aquí hasta aquí entre ellos… Y aquí se va a seguir… O sea, no se cambia… O sea, no se cambia… No se afecta ningún domicilio de ningún particular… Ok… Tranquilo… Bueno… Sí… 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 Todos estuvimos así como que… A ver… Digo, de méritos… Lo digo claro… Este… De méritos de este personaje a… Con todo respeto a… Posadas… Pues… Es un personaje… Sí… De la patria, ¿no? Al principio nos hicieron en la… Sí… Sí… Porque pensábamos que era toda la calle… Y que nos llevara con nosotros… No… Sí… 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 Así es… Era muy complicado… Para poder determinar… Sí… Que incluso… La… La… La propuesta original del acuerdo 956… De… La sesión del capítulo de 1999… La propuesta era de que patria… Hoy patria se llamara… Pasando Baríñez… En la calle de Ramón Corona… Fuera con Pablo II… Pero en esa… En aquel tiempo no había casas… Era únicamente por López Barrios… No… 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 No pasó la propuesta precisamente… También por estas situaciones… Digo… Pero en este caso… Como es únicamente… La pura propiedad de Ilus… Que… O sea… No es su parada y…? Su frente… Por decirlo así… Frente… Porque de un lado tiene la institución… De beneficiencia pública… Y en el otro frente... Es la escuela preparatoria… Ambos son propiedades de Ilus… Te digo… Y nada más como para… Reforzar este día… Hay escuelas primarias y secundarias… se llaman en general entonces sí, la verdad es que no se afecta a ninguna persona, más que la su cinta, se toma más cedimos porque también tiene cierto claro, claro ya había las solicitudes hace unos años ellos se van a llamar de una forma y el otro pedazo de la calle se llama igual, no cambian porque la otra parte es otra privada entonces únicamente lo que ellos solicitan es su red porque ya están en el SAT, ya los de alta ok, no, si tengan alguna, no si, de hecho en todos los estados todavía en comunicaciones recibidos, pero primero se gusta terminamos este punto y lo votamos en consecuencia se pregunta a los presentes si están de acuerdo con el dictamen propuesto lo manifiestan levantando su mano continuando con lo que son las comunicaciones recibidas también nos llegó otro punto de acuerdo que fue presentado por ustedes que eran ahí relativo a la cuestión de de poder llevar a cabo un día de la adopción de civilización y vacunación de mascotas también nos dimos a la tarea de hacer alguna investigación y ver y manejar ir acomodando un punto de acuerdo en plaza fui a ver si ustedes tenían alguna propuesta de alguna institución que pudiera apoyar únicamente nos hace falta también la opinión de salud animal para ver en qué pueden ellos apoyar en este en esos trabajos entonces nos quedaría ahorita únicamente lo mencionamos y si les gusta pues ya se emite la opinión del mío hay algunas propuestas que estuvimos investigando del día del perro hay día del perro nacional mexicano internacional también y de diferencia porque también hay de mascota en lo general entonces como son varias fechas ahora sí que deberíamos de ahora sí que como era propuesta de ustedes si tienen alguna sugerencia pues entonces ya después se aterrizan para ver qué día es el mejor esto con fundamento también de lo que tengamos de respuesta de salud animal para poder conjuntar trabajos y poder señalar un día en el cual pues ya había una campaña masiva para poder dar servicios a estos animalitos ¿no? Entonces ya ya lo veríamos esperemos porque será bueno hay en junio el próximo mes hay uno hay otro hasta noviembre no sé hasta dónde pudiésemos caminar para que fuera antes de que termine la administración para que pudiera salir ¿se acuerda? en positivo ¿no? porque tenemos todos los elementos específicamente nos faltan como decimos la respuesta es saludable sí hay mucha necesidad de votar no sé en su cuestión si nada más ahí esperamos un poquito para algunas opiniones también como se trata de recursos económicos pues hay que ver hasta dónde si se puede ahí la cuestión sería ¿va a ser una sola vez? o sea como que quedó la duda de que si es una sola vez o si un día por cada un día un día por año igual si podemos implementar de alguna manera que las personas interesadas hagan una aportación voluntaria de tanto por ciento pues estaría genial para también no hacer el gasto de un gasto de un gasto de un gasto sí porque también la parte voluntaria que estamos vamos a checar porque no pues sí ¿cuándo está el día del Torno Nacional? en julio próximo mes me encantaría pero yo ya no voy a estar entonces pues ya es el primer es el 21 de julio vamos a tratar de que se pudiera subir en la próxima sesión de cabildos ya la propuesta lo analizamos y tenemos en esta semana y eso ayuda porque los chavos y todo van a ver cosas en la televisión de ese tema nacional y ah mira también se suman al y amanecer como muy de moda que está ahorita el doctor de la estabilización hace tiempo yo recuerdo que una administración no recuerdo si fue en la anterior o antepasada con la dos también alguien sugirió un tema parecido pero tampoco prosperó entonces yo creo que si hay que aterrizarlo no sé hasta dónde ustedes podamos ver la posibilidad de que teniendo únicamente la respuesta de Salud Animal podamos ya pues ver la posibilidad de que ya se pueda subir igual solamente solicitaré Salud Animal que nos permita a los profesionales que somos que vienen en la chamba y ya hacer la aportación voluntaria por parte de la ciudadanía hay que seguir con este tema para tratar de sacarlo en la siguiente mesa que lo hace como dice aquí que lo podamos sacar para esa fecha si gracias porque si necesitamos aprobarlo necesariamente en la comisión y lo vamos a decir que como también cual yuba la la comisión de Hacienda entonces le vamos le vamos a parar antes le hay que chequear eso continuamos bien seguimos con el sexto punto del orden del día que tiene que ver con asuntos varios si tienen algún asunto que trata algún asunto vario el que ahora tiene la palabra no hay ninguno no hay ninguno y siguiendo con los trabajos y pasando al sexto punto del orden del día este es el mínimo el séptimo tenemos nuevos asuntos varios así vamos al último punto del orden del día que tiene que ver con el señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión se les informa a los presentes que se deja abierta la fecha de la próxima sesión de la comisión la cual se dará a conocer previa y vocatoria por espíritu gracias y siendo las 11 horas 27 minutos vamos por concluida la presente sesión de la comisión de la comisión de la comisión de la comisión